Es una manifestación del pueblo de Boca del Río que en su afán también quiere tener en la parte del altar una imagen bonita. Y hemos querido que sea sorpresa, en el caso mío, sorpresa para que el pueblo salga a ver la imagen. Si yo la traigo de repente, con tiempo, con antelación, que la gente la vaya viendo, por eso le hemos querido connotar el día de julio. No sé si hay alguna otra incógnita, alguna otra pregunta que ustedes quieran hacer. Con respecto a la imagen vieja, ¿se traba un rincón especial en la iglesia? En cuanto a la imagen vieja, yo soy partidario de que ella es una imagen antiquísima. Primero yo creo que va a cumplir los 81 años de estar aquí en el pueblo. Esa imagen yo, después de hacer todos los pagos de la fiesta, porque esta fiesta ha sido bastante costosa para mí. Primero porque he restaurado el altar de la iglesia, le he colocado dos nichos nuevos, se le ha pintado, se le ha cambiado pues toda la iluminación y bueno, no ha sido fácil. El día 30, pues él utilizará un lugar especial para esta nueva imagen. Y para la imagen que es la que nosotros queremos, porque aún así que traigamos una imagen nueva, yo soy partidario de que para mí la más importante es la primera. O sea, pues, esa primera imagen yo pienso ponerla en la entrada de la iglesia, que hay un espacio, y pienso poner un portal de vidrio donde explique cuándo vino, o sea, la historia de esa imagen. Y primero, ¿por qué en la entrada de la iglesia? Porque al entrar a la iglesia debemos encontrarnos con la historia. La historia que marca pues a este pueblo y que la imagen de por sí, a pesar de que tiene 81 años, pues quienes son de aquí de Boca del Río saben que esa imagen, primero no tenía un puesto que tenía que ser digno para ella, estaba en una esquina y bueno, por ser la manera de la iglesia, pues no se prestaba a ponerse en otro lado. Pero este año, con la restauración, con los dos nichos que se hicieron, yo creo que San Francisco ocupará un lugar más importante pues que va a ser a la entrada de la iglesia donde todos pues verán su historia y también pues podrán venerar la imagen sin necesidad de tocarla. ¿Por qué? Porque va a estar pues en un portal. Padre, usted en todas sus misias ha sido hecho por los enfermos. Me llama la atención de que personas que no puedan acudir a la bienvenida a Santa, a una programación del santo ir por todos los pueblos de la península de Mataná. Bueno, el día que llegue el santo, pues yo pienso hacer una caravana por toda la comunidad de Boca del Río. Espero pues que después que pase la fiesta patronal y hagamos un descanso, sí me gustaría que esta nueva imagen recorriera todos los municipios, perdón, todas las calles y los sectores de Boca del Río, tanto como la península de Macanado que comprende pues la parroquia San Rafael de Arcángel que es de Boca de Pozo. O sea, que sea el Robledal, Boca de Pozo, San Francisco, la pared, toda esta zona pues, pero ciertamente que tengo que hacer una programación. No la enmarco dentro de la programación de la fiesta de San Francisco porque sabemos que son dos parroquias. Aún cuando San Francisco así es el patrono de toda la península, nuestra península está dividida en dos parroquias, ¿no? Entonces yo en conjunto con el padre Álvaro pues haremos una programación y le haremos pues saber a la alcaldía pues cuándo iremos pues en ese peregrinaje con la nueva imagen para que la gente también la conozca y bueno y tengan pues también su bendición, ¿no? Un mensaje final a la comunidad y a la comunidad para que mañana... Mañana 30 es un día de júbilo, mañana nos reuniremos a eso de 3 de la tarde en Chacachacare. La gente me dice, padre, pero ¿por qué no vamos a buscarlo donde usted tiene el santo? Bueno, yo quiero decirles, el santo llegó hace dos días, yo lo buscaré, lo traeré hasta esa zona de Chacachacare. Y bueno, ¿por qué en esa zona? Porque bueno, yo tampoco quiero mover que si la logística de la policía, la guardia, bueno, como sabemos que a veces se invitan y llegan de repente un poquito más tarde, pero sí quiero en la zona de Chacachacare para que al salir de allí sea nuestro pueblo pues el que salga, ¿no? Y después de eso pues quiero invitarlos a todos para que después del recorrido por el pueblo a las 5 de la tarde nos reunamos en la poza para venirnos en procesión con el santo. ¿Y cuál es mi mensaje? Bueno, ser instrumentos de paz, ser instrumentos de bien y sobre todo durante este tiempo pedirle a Dios y a nuestra Madre Santísima que nosotros nos unamos a Él y podamos ser cada día hombres de bien. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!